La empresa Argos, propiedad de Pygmenio Ibarra, quien realizó el documental biográfico del presidente Andrés Manuel López Obrador, estos hoy. Participará en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los 25 proyectos estratégicos del sexenio. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, celebró su incorporación y hasta comentó que de esa casa productora saldrá el próximo. Alfonso Cuarón, exclusiva, inician programas sociales del nuevo gobierno sin tarjeta quizá, ¿por qué descatarlo?, de sus aprendices surja el nuevo Cuarón, o el nuevo Iñarritú que ponga en alto el nombre del cine mexicano. Los aprendices de Tlalnepantla tienen la suerte de que Argos tiene una de sus casas productoras en este municipio. Argos es una de las principales productoras de series de televisión y películas en México y América Latina, dirigida por Pygmenio Ibarra, dijo alcalde, durante el arranque del programa social en el ayuntamiento de dicha localidad. En este programa participarán tres de los colaboradores más cercanos a López Obrador. Las becas de 3.600 pesos mensuales serán entregadas por Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y Grupo Banorte, de Carlos Hank, ambos miembros de su consejo asesor de empresarios. Mientras que Pygmenio Ibarra filmó la vida del primer mandatario para su campaña presidencial, así como durante la contienda electoral.